Con bandera en mano y su isla en el corazón, cientos de puertorriqueños celebraron su cultura en el desfile de Puerto Rico en Florida. El gobierno del condado de Orange encabezó este despliegue con oficiales del Alguacil y del Departamento de Correcciones que portaban la bandera de la Isla del Encanto. La ciudad de Orlando vibra con los colores y la música de Puerto Rico en una celebración de la cultura boricua donde no podía faltar el condado de Orange. Tener una representación tan significativa del condado de Orange en una parada puertorriqueña para toda la comunidad, especialmente para nuestros empleados, significa orgullo, un honor y que nuestro patrono verdaderamente acoge nuestra cultura. La Muestra de Inclusión y Orgullo Boricua refleja las aportaciones de esta comunidad al gobierno del alcalde Jerry L. Demings. Somos una comunidad inclusiva. El mandatario resaltó la labor histórica de puertorriqueños en su administración, incluyendo a Luis Quiñones, a quien nombró jefe del Departamento de Correcciones, convirtiéndose en el primer boricua en ocupar el cargo. Este año ha sido como diferente, Ingrid. Ha sido donde nos hemos unido, donde mucha gente está esperando esto. De verdad que esto me llena de mucho orgullo. Desde temprano en la mañana, la mono estrellada ondeaba en las calles de Orlando. Desde la Interestatal 4 hasta Lake Iola, donde decenas de empleados del gobierno del condado de Orange dijeron presente tras meses de preparativos. Ay, para mí significa todo lo máximo, sinceramente, porque es quien yo soy como persona, todo el ritmo caribeño, la comida, el sabor, la pasión que nosotros traemos como cultura a esta comunidad. Delisa Rodríguez tuvo pocas oportunidades de vivir su cultura durante su niñez en Ohio. El desfile en Florida le permitió compartir su cultura junto a otros puertorriqueños en la administración del alcalde Demings. Es tan importante que mi trabajo, ellos les respetan nuestra cultura. El festejo dedicado a la ciudad de Loisa fue una celebración doble para María Repaz, quien llegó junto a su esposo Rob, el norteamericano, marchó con el banderín del condado de Orange en mano, mientras su camiseta revelaba la razón de su orgullo boricua. Bueno, la camiseta dice, my wife is Puerto Rican, nothing scares me. Que quiere decir que él sabe que él es parte de la comunidad puertorriqueña también, porque es mi esposo y que él está aquí para gozar lo mismo, porque a él le encanta la comida, la música y todo de nuestra cultura. Una de las flotillas del condado de Orange estuvo dedicada a la juventud. Eso es lo que yo siento, el orgullo de Puerto Rico siempre cuando camino como boxeador y como aquí de Orlando. ¡Para adelante! ¡Siempre para adelante! ¡Poriguas! También le dio una voz a líderes comunitarios que protegen el legado de los hijos de Borinquén mediante programas como Credible Messengers. Whether they're victims or they have thoughts of becoming perpetrators, that there's people here to love on them. Así vivió Florida el desfile puertorriqueño de 2023, hogar de la población boricua con mayor crecimiento en Estados Unidos. Que no se le olvide la cultura. Para Orange TV, Ingrid Cotto. Ingrid Cotto What are you thinking? ¡VNo! Ingrid Cotto